Anonymous. Varias webs, incluidas las pertenecientes a la policía, han sido atacadas en protesta. Luego de que se registrara la represión por parte de la PNP hacia los manifestantes en el centro de Lima, punto de concentración la página oficial de Anonymous se manifestó ante el gobierno de facto, tomado por Manuel Merino calificándolo como una represión violenta del gobierno. Lanzamientos Anonymous OPE Perú. En respuesta a la reciente represión violenta del gobierno, varios sitios web, incluidos los pertenecientes a la policía, han sido atacados en protesta, indicó en Twitter. Saludos ciudadanos del mundo. Somos Anonymous. Anonymous está completamente involucrado en la operación Perú, ya que hemos eliminado el sitio web del Congreso de Perú, el Ejército, la policía y varios otros de la ciudad de Lima, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Perú. Su seguridad es una broma y nunca será suficiente para protegerse del colectivo de Anonymous. Somos el pueblo. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Nos esperan. El ataque cibernético se habría perpetuado en la madrugada del sábado 14 de noviembre y por varios minutos la web oficial de la PNP habría estado sin funcionamiento total. Anonymous pide a la policía que respete las vidas humanas y la libertad de reunión pacífica y protesta. Cabe precisar que hoy sábado en horas de la tarde se dará a cabo nuevamente una marcha en contra del gobierno tomado por Manuel Merino. Recuerda portar mascarilla, alcohol y resguardarte en zona segura en caso que tengas contacto con gases lacrimógenos. PNP desmiente hackeo de Anonymous. Según información de la Dirección de Comunicaciones de la PNP, los canales oficiales de esta institución no han sido víctimas de hackeo cibernético por parte de Anonymous, por lo cual desmiente todo tipo de afirmaciones respecto a un ataque cibernético. Según la policía, esto es completamente falso, pero lo que sí es un hecho es que las protestas están alarmando al país y al mundo entero. ¿Qué opinas de este pronunciamiento de Anonymous? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias!